No iré ni en broma. Será todo para ti. Será todo para ti. Me haré el sordo. Me haré el sordo. Y acabamos con seré el hombre más feliz. Mi marido, si me llevo algo. ¿A qué sí, Jari? ¿Dónde está la cámara? Atentos. Bueno, atentas. Lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para mí. Pregunta. Será todo para mí. ¿Cómo continúa la canción Si tú me dices ven de Los Panchos? ¿Será todo para mí? Lo acabo de decir. ¿Para ti o para mí? Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. ¿Todo para ti? Sí, claro. Para ti, población brasileña de 387.000 habitantes, situada al norte de Fortaleza y al sur de Las Bahamas. Elis también podría ser, ¿eh? Escucha. Si tú me dices ven, lo dejo todo. También podría ser. Si tú me dices ven, será todo para ti. Seré el hombre más feliz. Será todo para mí. Y tus deseos más ocultos. Yo también te los daré. Que no, Eli, tráelo aquí. Que no, Julia. Serán tuyos. Deja cuatro. Deja cuatro. Eli, por favor, que no. Deja cuatro que vamos muy bien. Eli, por favor, ¿eh? Mira. Eli, por favor. Julia, que ya puedes. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Tus momentos más sentidos. También te los daré. Que no, Eli, que no. Ay, qué brazo. Yo la hago. Vamos al tiempo, señores. Que ya no se empieza todo. Y... Tiempo. Ahí está. Yo la hago. Qué barbaridad. Qué mujer. ¿Eh? ¿Cómo te entre la duda? Ahora, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? ¡Preguntaste ya! ¿Qué hago? ¿Lo dejo así? Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. ¡Calla cojones! Son amigas, son amigas, ¿eh? Sí, y residencias de Naviño. Lo seremos, ¿no? Después de esto. Por supuesto. Si la palma seremos igual, ¿no? De amigas. Sí, por supuesto. Separad, no nos vamos a separar. Así que... No, no, no. Va. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para mí. Sí, 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 sí. ¿Cómo para mí? Es ahí pone para ti. Para las dos, para las tres, para las cuatro. La ciena también cobra. Vale. Comprobamos. Cari, no me hagas caso, ¿eh? Ay, Dios mío. Yo soy muy prudente. Yo estoy muy loca. Son 180.000 euros. 80.000 euros. ¡Sento! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, que me da, que me da! ¡Ay, que me da, que me da! ¡Ay, que me da, que me da! ¡A dónde te voy! ¡Correcto! ¡180.000 euros!